Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Alonso Corda Castañeda, soy alumno de la Sociedad Ciudad de Ciencias Clínicas y hoy el día de hoy voy a hablar sobre la pared abdominal posterior, el plexo lumbar y el simpático lumbar. Ese es el índice de lo que vamos a ver. Primero comenzamos con los objetivos. Acá están los objetivos. Y pasando hablaremos sobre la pared abdominal posterior. Comenzamos con los límites. Como sabemos, todo acá tiene límites en la anatomía. Ahora, el límite superior es el límite, es el borde inferior de la doceada costilla, como pueden ver, pasa. Exactamente no es una línea horizontal, pero pasa por el límite inferior de la doceada costilla, pasa por la apófisis espinosa de la doceada vértebra y sigue por la otra costilla, por el otro borde inferior de la doceada costilla del otro lado. Pero para simplificarlo yo lo puse de una manera un poco más sencilla, un poco más horizontal. Pero la idea sí se entiende. El límite inferior viene a ser el borde superior de la axiliaca, incluso también puede comprometer al ligamiento lumbosacro. El borde medial viene a ser la columna vertebral lumbar, como se puede ver acá, este es el borde medial. Y el borde lateral es el borde lateral del músculo cuadrado lumbar, que es un músculo que se encuentra en esta posición. Es un músculo profundo, lo vamos a ver en un momento. Es un músculo muy importante porque es el punto de referencia de varias estructuras. Bueno, entonces, siguiendo con los límites, hay un límite también a profundidad. El límite superficial viene a ser la fascia tolacolumbar, que es esta fascia grande que se encuentra acá en forma de un rombo, un rombo con la parte superior más larga. Y a nivel o a profundidad tenemos el límite anterior o profundo o la fascia transversal. Esta fascia transversal, como ya sabemos, se encuentra en la parte anterior y dentro del lateral del abdomen. Pero sigue por la parte posterior, incluso llega a fusionarse con una hoja de la fascia tolacolumbar y pasa hacia la línea media. Bueno, pasando hacia los planos. El primer plano, como siempre, es la piel. Es una piel gruesa. Una piel gruesa llena de glándulas sebáceas, que son glándulas que producen grasa, básicamente. Por lo que encontrar o que ocurran algunos casos de forún cruz a este nivel no es raro. Pasando por el tejido ocular subcutáneo. Es un tejido ocular subcutáneo importante. Es un lugar donde se suele guardar, digamos, que grasa, más que nada, hacia la zona inferior, hacia la zona más, hacia los glúteos. El siguiente plano es la fascia tolacolumbar. La fascia tolacolumbar es una fascia que tiene tres capas, de las cuales la más superficial y la posterior es la hoja superficial. Es la más gruesa y la más fuerte. Esta hoja superficial es una hoja triangular, como se ve acá, esta hoja que está acá, se dice que son dos, o sea, digamos que la base es esta más grande, pero se puede ver como una sola, no como si fuese una sola. Es el sitio de inserción de músculos grandes como el dorsal ancho, el cerrato inferior, que se encuentra a la profundidad. Esta hoja, como ven, se inserta en el vértice de la apófisis espinosa de las vértebras lumbares, y va hacia profundidad. También se inserta el músculo dorsal ancho, bueno, yo lo dije, y el músculo cerrato inferior. Después tenemos el músculo, perdón, la hoja media. Esta hoja media, podemos reconocerla fácilmente porque se encuentra en la parte posterior del músculo cuadrado lumbar, que viene a ser esta. Esta hoja media se inserta a nivel de la apófisis transversa en el vértice de esta apófisis. Y anterior al músculo cuadrado tenemos la hoja anterior. Esta hoja anterior se inserta también en la apófisis transversa hacia el vértice, pero un poquito más anterior que la hoja media. Después, el punto donde nacen, o se puede decir, donde coinciden estas tres hojas, también es un punto donde llegan otros componentes apófilosos, como la apófisis del músculo transverso, del músculo óblico interno y del músculo óblico externo. Después tenemos la fascia transversalis, que es una fascia que ya hemos hablado, que viene a ser una fascia que se encuentra entre el músculo y el peritoneo. Digamos que ese es el límite anterior y es la parte más profunda de la región o de la pared posterior abdominal. Después vamos a hablar sobre los músculos. Los músculos son tres. Bueno, se parece que son dos, pero el segundo tiene, digamos, dos componentes. El cuadrado lumbar es el primero. Es un músculo rectangular vertical que tiene dos tipos de fibras. Unas iliocostales, que son estas que están acá. Las más largas y las más externas, las hiliotrasversas, que están acá. Si es que se dan cuenta, de manera medial a lateral se hacen más largas. Las más mediales son más cortas y conforme se va haciendo más laterales se hacen más largas. Después tenemos las costotrasversas, que son estas fibras, que son así. Y estas fibras, si es que se dan cuenta, igual, de medial a lateral son más largas, pero son perpendiculares a las fibras iliocostales e iliotrasversas. La acción de este músculo es acercar esta costilla hacia la cresta iliaca del mismo lado. Por lo tanto, generaría una concavidad hacia el lado que el músculo está actuando, de la parte de la columna lumbar. Después tenemos el músculo iliopsoas. El músculo iliopsoas está formado por dos músculos, el músculo soas mayor y el músculo iliaco. El músculo soas mayor nace desde la doceada vértebra dorsal hasta la quinta vértebra lumbar. Si es que se dan cuenta, se forman unos arcos tendinosos. En esos arcos es donde nace, digamos, que el componente muscular en sí, de este músculo, valga la redundancia. Y es un músculo largo, grande, que es medial al otro músculo, que es el iliaco, que viene hasta acá. Es un tendón que baja, sigue descendiendo y llega hasta el trocánter menor, que es el punto de inserción de estos dos músculos. Luego tenemos el músculo soas. El músculo soas es un músculo ancho, grande, como un abanico, como pueden ver, que nace en la fosa iliaca, en toda la cara de la fosa iliaca. Incluso también agarra al ligamento lumbosacro y se va de parte, hacia la parte inferior lateral del trocánter menor. Se describe que se forman un tendón conjunto, aunque si uno diseca bien puede darse cuenta que son dos tendones distintos, pero como la inserción y a ciertos niveles se confunde, se puede decir que es un músculo que se llama iliopsoas. La acción de ambos músculos es el mismo, que es flexionar la cadera. Y justo en estos arcos es donde aparece el plexo lumbar, en la parte posterior a esto. Eso es importante porque lo vamos a hacer ahorita, el plexo lumbar. Estos dos músculos son innervados por el mismo nervio, el nervio femoral. Bueno, yendo hacia el plexo lumbar, que es lo que acabo de mencionar, el plexo lumbar, como ya sabemos, todo plexo está formado por las raíces anteriores de los nervios requídeos que estamos de ese segmento. En este caso van a ser los nervios requídeos de L1 hasta L5 con una pequeña contribución de T2. Hay que tener cuidado con estos nervios porque el nervio subcostal que viene a ser el nervio que nace desde T2 se puede confundir. ¿Y cómo es que lo diferenciamos? Bueno, se diferencia bastante bien porque el nervio subcostal pasa inferior a la docea costilla. Entonces, en caso no podamos diferenciarlo, tenemos que palpar. Si palpamos una costilla justo pegada a ese nervio, es nerviosa subcostal y no es perteneciente al plexo lumbar. Bueno, el primer nervio del plexo lumbar, o digamos que los primeros puntos de L1 con una pequeña contribución de T12, ¿no? Esos son el nervio iliopogástrico y el nervio iliunguinal. El iliopogástico también conocido como abdomen genital mayor y el iliunguinal como abdomen genital menor. Ambos siguen un camino bien parecido, pero por dos centímetros superior a la espina del pubis se van a separar en camino. Bueno, el nervio iliopogástico va a ir hacia la piel que se encuentra sobre el pubis y va a endervar el pubis de manera sensitiva. Así que si le preguntan qué dermatoma enderva el pubis, sería L1 porque nada se a partir del nervio L1. El nervio iliunguinal, por otro lado, va a tomar otro camino que se va a meter hacia el conducto inguinal, la parte más superficial va a seguir el coronel espermático y va a endervar la cara anterior de la bolsa frutal. En el caso de los hombres y en el caso de las mujeres, el ligamento redondo hacia los labios mayores. Después tenemos el nervio génito femoral que se va a dividir en dos, el genital y el femoral o crural. El nervio genital va a endervar al músculo cremaste y va a generar que hay un reflejo o sea que se contraiga cuando haya frío o cuando hay ciertos estímulos, mientras que el nervio femoral es un nervio que se va a ir hacia el arco crural. Después tenemos el nervio femorocutáneo lateral que está acá, que es por contribución de L2 con L3. Este nervio cutáneo lateral femoral va a seguir un camino y va a seguir por la cotadura inominada y se va a poner superficial y va a endervar la piel de manera sensitiva. El nervio genito femoral, verdad, me olvidó mencionar, es un nervio importante a nivel anatómico porque es fácil de reconocer. Es un nervio que perfora el músculo soa mayor y va a pasar en su cara anterior. Así que si vemos un nervio que pasa por la cara anterior, ese músculo es el nervio genito femoral. Después tenemos a dos nervios que van a nacer del mismo nervio requidios, que son desde L2, L3 y L4, y tenemos el nervio femoral y el nervio curador. El nervio femoral es un nervio grueso que se va al diferencial del nervio curador. Bueno, primero que es más grueso. Segundo, que pasa lateral al músculo ilopsoas. El nervio curador pasa medial al músculo ilopsoas, al músculo soas específicamente, y es más delgado. El nervio femoral va a dar sus ramas para el soas y el iliaco y va a seguir por la cara cruel y va a seguir hacia la pierna, hacia el muslo, y va a dar su generación motora y sensitiva. Mientras que el nervio curador va a bajar por la cara medial y se va a ir hacia la membrana curatriz de la pelvis. Después tenemos a nivel de L4 y L5, el tronco lumbosacro, que lo que viene a hacer es contribuir con el plexo sacro, que es tema de otra clase. Pero es un nervio, es un tronco bien grueso que se pega hacia el promontorio del sacro. Es bastante fácil de reconocer, es grueso y el interante. Esto vendría a ser el tronco lumbosacro, que baja así, pegado al incec al promontorio. Ese es el nervio genito femoral, que pasa a entregar el músculo soas mayor. Como pueden ver, el nervio curador es medial al soas, mientras que el femoral es lateral al soas. Después tenemos, como ya les dije, el nervio femorocutáneo lateral, que como ven sale por esta parte, por la escotadora denominada, que viene a ser esta escotadora. Y se superficializa y se pone en la piel, innervando la parte lateral del muslo, como se ve acá y como se ve acá. Para terminar, el simpático lumbar. El simpático lumbar está formado, igual por una cadena simpática, que nace en la parte cervical y baja hasta la parte sacra, como se ve acá. Son cuatro ganglios simpáticos lumbares. Que tienen dos ramas, una interna o anterior y una externa o posterior. La rama posterior es la que se conoce como rama y comunicante. Este rama y comunicante es la encargada de dar información simpática hacia los nervios raquíos lumbares. Mientras que los ramos anteriores son los hepátnicos lumbares que van a innervar, van a darle información simpática al plexo intermesentérico o aórtico. Este plexo intermesentérico o aórtico se va a dividir a nivel del plexo, o sea, sigue bajando y forma el plexo hipoástrico superior y se va a dividir en un nervio hipoástrico derecho e izquierdo. Es por medio de este plexo que la información simpática va a llegar a las vísceras pélvicas. Esto es este nivel de suelo simpático. La información parasimpática llega a través de unos nervios que nacen en el plexo sacro, que eso también es un tema de otra clase. Y bueno, dicho esto, para terminar, un pequeño tema, ¿no? Este, la inneración parasimpática por el medio del nervio vago llega hasta la flexura espénica del colon, hasta este nivel. Todo lo que ocurra después que sea parasimpático, o sea, colon descendente, sigmoides, recto, está a cargo de los nervios pélvicos. Entonces, es algo importante que tenemos que saber porque ciertos problemas van a reflejar ciertas lesiones van a tener afección a ciertas partes específicas del colon. Bueno, dicho esto, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.